Vaya controversia ha generado el libro titulado Guerras de Gatos, publicación en la que se afirma la especie felina causa gran perjuicio para el medio ambiente del planeta. En dicho ejemplar, el científico Peter Marra y el periodista Chris Antella nombran a estos animales como tierno asesino, esto porque de acuerdo con su investigación, los gatos están contribuyendo a la extinción de especies vulnerables y su población solo va en aumento. En este libro se asegura que decenas de miles de millones de los pájaros cantores, pequeños mamíferos, reptiles y lagartos mueren cada año a manos del Felis Catus. En Europio, mueren más aves y mamíferos por los dientes de los gatos que por turbinas eólicas, accidentes, pesticidas y venenos, así como colisiones con rascacielos y ventanas todo junto. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.